Cuando quieras irte sabes el camino No voy a rogarte que te vaya bien Y ese que te quiere aunque te ame mucho Pero nunca, nunca como mi querer Tendrás otros besos, probarás de todo Y aunque en otros brazos finjas ser feliz Estarán mis besos muy dentro de tu alma Eso y tantas cosas te hablarán de mí Mía, siempre mía Aunque cambies todo Sigue siendo mía Y no son recuerdos Porque estoy presente en tu corazón Si al pasar el tiempo el cabello caló Cubre nuestras sienes, tú de mí sabrás Porque en esta vida Y si existe otra Y otra y otra También mía serás Mía, siempre mía Aunque cambies todo Sigue siendo mía Sigue siendo mía Y no son recuerdos Porque estoy presente en tu corazón Si al pasar el tiempo el cabello caló Cubre nuestras sienes, tú de mí sabrás Porque en esta vida Porque en esta vida Y si existe otra Y otra y otra Y otra También mía serás Sigue siendo mía Une pinta Y otra Y otra